Música 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 ¿Usted cree que tenga futuro acá, el futuro, el futuro, el futuro de las futuras gimnasias? Sí, mire, hemos venido aquí a esta profesión, el chico estábamos dando un poco de instrucción a los profesores, de modo de los efectos que estamos encontrando, como la caída discreta del rol de frente, del rol de planta, y el rolling. Los rolling estos, ¿sí? Y los rolling estos. Y el rol con coca. Estábamos viendo el rol con coca, las barras paralelas. Las periféricas y las armonróferas. Exacto. Ya también estamos, las boletas palpables, el bastón descartable. Y claro, y los pañales para adultos. Creemos que esto va a haber un buen futuro, para las próximas Olimpiadas en unos años. No sepa a dónde, pero alguno va a ser. Por Dante, por Dante.